Gracias. 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 quedoonto? ¿Cómo comento? Esan Jonan Derri edo Jesús Marirri edo Norbaiti, itzalteko mikroa. Ah, itzalteko, jodio. Vale, igual baino beto. Baino, baino. Y eta, ako platuitean zan. Esaten un, azkenen, bueno, asieratik egoera oasiza nen, asierako proposamena edo aukera baini zantzala, ba, proiektu hori kendu inbertsioak eta piskat aurreait eko aurre kontu bat honartzea. Proposamen hori ere bai, azkenen gelditu da, hankamot gelditu da. Momentu ontan esaten izuen, ez dakigu ofizialki ez degu ez der jaso, baino bai esan zaigu eta, kenean, bilera, bueno, naiz eta informala izan ofiziala zan. Hor bat duditik, bai esan zaigu, aurten, pentsatu barra daukeula, foru funtsaren euneko hogei edo gehieta bosgutxigo jasoko degula, aurten jak. Hor dut horrek, guaintxe momentu ontan, gipuzkuko, udaletxe guztin aurre kontu grauzke, bueno, ba, kolokan, gurea ere bai, horregatik esan ari detena, naiz eta, ba, aurrekontu bat honartu, aurrekontu hori, etengabe, egokitzen kumbatko geha, argi da hona da, ez daute gula oraindik, ez degu la jaso oraindik inungo notifikazioa, baina, bueno, da gueneko ja, euneko, euneko geieko murrizketa kontsideratuta, eta, ba, bakarrikesan azkenen, ba, momentu hauetan, aurreak egiteko aurrekontu batala, ba, nio, baina, argitzen berri, oso... Eta enzuten. Eta enzuten. Eta enzuten. Eta enzuten. Una cuestionadur. Podrías hacer una pequeña traducción, un resumen al menos? Sí. No, para justituir. Sí, vale, venga. Se me oye? Sí, sí. Vale, vale. Vale, resumiendo, pues bueno, que hay que, al ser el pleno extraordinario y urgente para motivar un poco, pues bueno, el argumento era que lo que se plantea son unos presupuestos de emergencia que presupongo que van a tener una vida útil de, no sé yo si llegaran al mes, porque, bueno, cuando entramos en la, antes de entrar en el estado de alarma, ya urgía aprobar presupuestos, pues por compromisos que no pueden esperar más y que no podemos afrontar porque no tenemos ni presupuesto de 2020, está prorrogado, ni liquidación del 2019. Pensábamos cuando empezó el estado de alerta, pues bueno, no sé, en principio la situación cambiaría, pero bueno, tampoco se preveía igual que este año incluso el fondo foral ya se redujera. Ahora mismo ya estamos en esa situación, no de forma oficial, pero sí se nos ha comunicado que tenemos que prever 2020 una reducción del 20-25%, que al final es, pues bueno, 20-25% casi de lo que es el presupuesto ordinario porque el fondo foral va en torno al 50%. Y entonces, bueno, decía que lo que se plantea es un presupuesto de emergencia que de aquí a final de año, pues me imagino que con lo que vayamos a acabar, pues no lo va a conocer ni su madre porque van a ir sobreviniéndonos por un lado reducciones de un lado y de otro, la del fondo foral se tiene que especificar hasta cuándo nos va a afectar y vamos a tener que afrontar, pues gastos que no están previstos. Incremento en todo lo que pueda ser cobertura social, pero también desde el ámbito local, pues bueno, hay que ir estudiando las ayudas que se puedan, que ahora mismo tampoco están contempladas, las ayudas que podemos ir dando a sectores autónomos comerciales y demás, que hay que ir estudiando. Hay que ir también contabilizando porque sí es verdad que hay algunos pueblos que se nos han adelantado pensando que igual esto iba a durar un mes y no sé hasta qué punto también van a sostener. Se ha empezado a analizar un poco por el padrón de actividades económicas, el análisis de los autónomos que podemos tener en Nordicia. Claro, evidentemente hay que ir filtrando, pero tenemos una lista de 1.300 dentro de lo que es en actividades económicas. Entonces, bueno, hay un trabajo de filtrado, de a ver hasta dónde vamos a llegar. Si lo que el proyecto de presupuestos, si abre una vía de escape de 200.000 euros, que es el crédito global, que es una partida de contingencias, que ahora mismo seguramente se va a quedar pequeño, porque hemos venido hablando de Ordicia Lanza, en que si no tiene ingresos vamos a tener que afrontar también nosotros esos gastos. Pero bueno, pues la autónomos que yo creo que viene por ahí. Ahora, ahora inicia tenda. No sé si hay enmiendas totales o parciales. El procedimiento establece, en el procedimiento del procedimiento establece, en el procedimiento establece, que es lo que se tiene que defenderla y si es a la totalidad y sale aprobada esa totalidad, se devuelve el proyecto presupuesto a la alcaldía para que intente consensuar un nuevo proyecto de presupuesto. Si las enmiendas son parciales, lo que se hace es votar parcialmente esas enmiendas con las modificaciones que conlleve y luego se aprueba el proyecto presupuesto presentado por el señor alcalde con las enmiendas que se han aprobado. Pero bueno, ahorraríamos tiempo a saber si hay enmiendas parciales o totales. Bueno, esto es por nuestra parte lo que hicimos en la reunión del 13 de marzo, 14 de marzo, no recuerdo cuando fue el ayuntamiento presentando nuestras enmiendas o nuestras propuestas, hicimos un listado. Ahí hacíamos ya la previsión de una de las enmiendas, unas propuestas, crear ya una partida para poder hacer frente a las contingencias que ya se veía venir, que iban a llegar, porque se veía que era inminente ya lo que es la alerta sanitaria. Pero bueno, dicho esto, bueno, por nuestra parte vamos a retirar todas las enmiendas. Entendemos que ahora mismo no se me oye. Yo que retiramos todas las enmiendas, entendemos que este presupuesto no hace frente a las necesidades que sabemos que se van a venir. Pero bueno, también vamos a votar de todas formas favorablemente al mismo presupuesto, sabiendo que no obedece a la realidad. Lo que hace falta ya una herramienta de trabajo que todavía por ley no se puede tampoco aprobar, ni siquiera inicialmente. Pero bueno, para cuando el Estado mejore y tengamos ya posibilidades de poder gestionar el tema, pues poder rearrancar con, evidentemente, la petición de que se pueda también con nosotros llegar a las modificaciones presupuestarias que se van a realizar para hacer frente, evidentemente, a la crisis que estamos viendo los oficiarras. Bueno, con nuestra parte entendemos la urgencia de los presupuestos. Es importante y, bueno, más importante y imprescindible en estos momentos contar con un documento ya, con un presupuesto que ordene un poco la acción municipal. Vamos a aprobar los presupuestos porque creemos que este es un momento en que no podemos más que ir a lo urgente, de momento al menos. Y creo que tenemos que entrar en un plano de colaboración, de cooperación y de unidad para el trabajo que nos espera. Si entendemos que es un presupuesto de urgencia, no lo entendemos como un presupuesto de emergencia. Yo creo que un presupuesto de emergencia en estos momentos lo que tiene que hacer es, por lo menos, dar unas pautas o aclarar algo, dar unos indicadores a la ciudadanía ordizierra de que el ayuntamiento está ahí, evidentemente, pero que está adoptando ya ciertas medidas que creo que interesan a amplios colectivos de urgencia. Hay una crisis sanitaria que se ha transformado ya en una crisis económica y creemos que no queremos que se transforme también en una crisis social o política. Por eso vamos a apoyar estos presupuestos. Sin embargo, también creemos que, como he dicho, que tenemos que dar como ayuntamiento unas pequeñas pistas a la ciudadanía ordizierra con el fin de que vean un poco por dónde pueden ir los tiros. Y, en ese sentido, en el capítulo de ingresos, prescindiendo ya de si nos parece prudente o más prudente entre presupuestar ingresos el 20 o el 25, podríamos quedarnos un 22 y pico por prudencia también en medio, ¿no? Ni la menor cantidad ni la máxima cantidad de lo que tiene previsto reducir el fondo foral. Pero lo que sí pensamos es que hay que dar esas preguntas y, en ese sentido, hay algunos aspectos del presupuesto que yo creo que podríamos ir adelantando si lo decidimos así, claro. El tema, por ejemplo, de las terrazas, yo creo que es un tema, el uso de las tasas por uso de espacios públicos, yo creo que es un tema que sí se podía decidir, incluso pensando ya en la excepción total de las tasas de este tipo, ¿no? Tenemos que dilucidar también, nosotros tenemos unas dudas con el tema de la escuela infantil. No sabemos en estos momentos qué situación tiene, si han entrado en ERTE o si han percibido los salarios correspondientes, si los padres y madres han pagado las cotas, o sea, no sabemos todavía, pero sí creemos que tendríamos que prever, por lo menos, por lo que he visto en las últimas noticias, además no se piensa abrir los centros escolares hasta que finalice el curso. Luego esas cuentas también ya las podemos hacer rápido, ¿no? Hay otro tema que también habría que debatir o reflexionar, que son, es poca cantidad, pero por ejemplo en el centro de día, ¿cómo se va a actuar? Si va a ser la cuota, no es mucho, yo calculo que pueden ser 3.000 o 4.000 euros, pero ver si esas cuotas repercuten también en los gastos nuestros, habría que aumentar. Y luego hay otro tema que tampoco sé cuantificar, que son al reducir de la atención domiciliaria las horas dedicadas a tareas domésticas, que no sé cuantificar, pero al reducir eso, unilateralmente, lo que hemos hecho es quitar horas de trabajo a las trabajadoras auxiliares. Yo creo que eso tendríamos que considerar también el pago íntegro de esas horas y ver un poco cómo repercute también en los presupuestos. Eso yo creo que esas son cosas que creo que tendremos que hacer a corto plazo, ¿no? Igual que el tema de los puestos del mercado, sabemos los puestos del mercado, sabemos lo que están perdiendo, no están pudiendo vender ni aquí ni en otras ferias, y yo creo que esos son unos ingresos que esta gente, generalmente autónomos, tienen que mirar. Yo ya la propuesta sería para analizar la exención total por todo el año de la cuota que se pague por el mercado. Pero bueno, independiendo de eso también, hay un tema que sí me gustaría que se reflexionara, que es de cara ya a medio o largo plazo. Todos están apuntando, bueno, los asistentes están apuntando a un aumento del desempleo. No sé cómo nos afectará a nosotros, nosotros somos una población dentro del gobierno y con elevado porcentaje de desempleo. Yo creo que tenemos que considerar también el impulso del área de empleo, recuperando igual algunos proyectos que ya estaban en marcha, como el de la fundación, el del curso de la Fundación, que no sé cómo va a quedar. Me imagino que se atrasará y eso no repercutiría económicamente, pero sí, por ejemplo, programas de tipo de quimena que han demostrado también su eficacia para ver a qué colectivos vamos a tener que hacer frente. En fin, yo no me voy a extender mucho más. Yo creo que hay algunas partes del presupuesto que sí convendría limar en el tema de la feria del voluntariado, que ya se hizo en 2019 y se mantiene la feria del voluntario también para este año. Yo creo que se podría prescindir este año, ya que se hizo en 2019 y habíamos sucedido antes ya que fuera vía anual. Yo creo que se podría prescindir. No tengo muy claro lo del área y maquilla. Ahí se supondría que serían 12.000 euros del área y maquilla más los 12.000 del alquiler. No sé en qué nivel de compromiso tenemos con los promotores y qué niveles de compromiso tienen ellos con el gobierno, con los que les subvencionan. Habría que ver un poco si es posible reducir esa partida y ver un poquito cómo va. El tema de protocolo, que ha aumentado considerablemente, yo creo que convendría reducir. Por lo menos en 5.000 euros, yo creo que sería interesante mantener un poco la dinámica anterior. Y el gasto de comunicación se ha visto elevado sustancialmente. Yo creo que también habría que echarle un vistazo. Y ya a nivel de inversiones, ya que el centro de atención diurna se cae del todo, yo creo que había que considerar por lo menos el tema de los planes de emergencia y evacuación. Cuanto más demoremos esto, más riesgos corre también el centro de 20 en todos los temas de evacuación y emergencia. Yo creo que eso habría que darle una vuelta. Y pienso también que estos presupuestos tendrían que, por lo menos, ponernos en un punto de salida para cuando esto se recupere, que nos permita afrontar rápidamente cualquier otro tipo de acción como vos. Y por eso plantearíamos nosotros que se analizara el mantener el proyecto de urbanización de Altamira y del ascensor, el proyecto en sí, para que en el momento en que podamos disponer del dinero no tengamos que empezar otra vez con el proyecto, elaboración y tal. Pero, en fin, nosotros yo creo que en estos momentos estamos de acuerdo con vosotros en que urge aprobar estos presupuestos. pero también me gustaría que considerarais las opciones a corto plazo en modificaciones de crédito, considerar un poco lo que os estábamos diciendo, sobre todo para dar ese indicador, esa clave a la ciudadanía de por dónde pueden ir los tiros de la actuación municipal. No sé si se me ha oído bien. Sí, perfecto. Bueno, más que nada, precisamente, utilizando la expresión que has utilizado, lo que se pretende con estos presupuestos es ponernos en la casilla de salida en la que, vamos a decir, están los pueblos que ya tienen todos los que tienen un presupuesto aprobado, que ahora mismo todo el mundo está pensando en cómo lo va a modificar. Y sí es verdad que estamos en mitad de la vorágine, que tenemos que ir tomando medidas, pero que no sabemos, todavía no somos capaces de cuantificar cómo tenemos que organizar esas medidas. Y sí se está viendo que en algunos casos y en algunos municipios, igual la forma anticipada les está pillando también a que la situación se está alargando más de lo que esperaban. Con el tema de la URESCOLA también, lo que comentabas, bueno, no solicitaron... Ahí también nos estamos cada día, el BOE saca nuevos criterios y nuevas indicaciones de qué pasa con todas estas contrataciones públicas que tenemos. La URESCOLA no solicitó la suspensión, pero solicitó un ERTE que en principio se le ha concedido. Entonces, están en un ERTE. Todas las, en principio, todas las tasas, bien sea, que decías tú, terrazas, ocupación pública, está claro que el presupuesto lo tenemos que volver a rehacer. Tema, no solo gastos, o sea, tema de ingresos, porque afecta a todo, pero en principio, todo lo que es tasas públicas, por cualquier concepto que cobra el Ayuntamiento de este periodo, que son servicios que están interrumpidos, no se van a cobrar. En Aloza, por ejemplo, no se están cobrando. El tema peliagudo viene después, porque ahí todavía no está del todo claro, o sí, pero no, porque va cambiando constantemente, es el compromiso y la obligación que tenemos nosotros como Ayuntamiento, por ejemplo, en el caso de Aloza, si están en un ERTE de tener que indemnizar y complementar al 100%, o si no están en un ERTE al 100%, que es también un poco lo que pasa con el tema de prácticamente todos los contratos, como con el ECHE-SECHE-COLA-UNTA, que yo entiendo que, sobre todo, que las horas, por ejemplo, que no han podido trabajar por tema de que no llegaban EPIS, no EPIS, y fuimos nosotros los que un poco los servicios que no eran fundamentales los interrumpimos, pues yo, por ejemplo, creo que esas horas, evidentemente, ya desde ya las tendríamos que abonar. Luego habrá que ver, pero claro, todo esto va a tener unas repercusiones en las arcas municipales que ahora mismo no somos ni capaces de cuantificar. Entonces, evidentemente. Y luego el tema de las inversiones, pues bueno, sí, prácticamente, es que no hay ninguna. Ahora, tan pronto este, prácticamente ya lo tienen encaminado, la liquidación del 2019, sepamos cuál es el remanente, a ver si también, bueno, a ver si desde Diputación también tenemos alguna indicación más oficial de previsiones y de reducciones que tenemos que ir haciendo, pues bueno, pues va a ser difícil. En cuanto a todo lo que es presupuesto de cómo puede ser la feria de voluntariado y demás, todo lo que está en bienestar, en servicios sociales, se está ya de facto replanteando. No se ha cambiado nada, evidentemente, pero bueno, hay todas estas partidas que bien decía, feria de voluntariado y demás, que van a tener que convertirse a otras funciones, como puede ser también este año el tema del Ordicia Zabalic, que seguramente, bueno, evidentemente, igual habrá que destinar en su totalidad, pues en el 2020, ya no sé si a abrir nuevos negocios, sino a ayudar y mantener los que ya están. Y ahora el gran reto es desde lo local, desde el ayuntamiento, qué ayudas podemos ofrecer, evidentemente a fondo perdido, pero si estamos estableciendo una ayuda de carácter mensual, pues no sabemos esto hasta cuándo va a durar y saber un poco cuánto nos costaría una ayuda X, me da igual si son 200, 300 al mes y delimitar muy bien. Entonces, bueno, pues esa análisis un poco nos toca hacer ahora, pero ya decía que, bueno, que al presupuesto que en principio estamos aprobando ahora, salvo los compromisos que son inmediatos, pues me imagino que, como decía, no lo va a conocer ni su madre, porque lo vamos a tener que ir reaccionando bastante. Yo con el tema de los autónomos y todas estas historias, las posibles ayudas o que podíamos ofrecerles, teniendo en cuenta que, por ejemplo, la ANVIDA ya está estableciendo ya una ayuda de 3.000 euros a cada uno por arrendamiento, alquiler, más cuotas, pero sobre todo como condición indispensable tiene que estar en alquiler. Es decir, que hasta que no sepamos cómo se implementan todas esas medidas que vienen tanto a nivel estatal como el gobierno vasco, difícilmente nosotros podremos actuar. Entonces, me parece en ese aspecto que tendríamos que prever algo, pero estar un poco atrás hasta ver cómo se implementan todas estas propuestas. Sí, bueno, nosotros planteamos hace ya, no sé, algunos meses más propuestas para la generación, bueno, para el diseño de un plan municipal de empleo en el que se contemplan toda una serie de medidas, algunas que ya están en marcha, otras que sugeríamos que se pudieran estudiar y poner en marcha, otras que han adoptado todos los municipios. Hay un resumen un poco de muchas de las medidas que hay que yo creo que podría resultar útil y porque la reflexión, yo no sé hasta dónde va a llegar el desempleo, ya te digo, pero ni las pérdidas económicas de autónomos ni los cierres, pero sí creo que tendríamos que conformar, si es posible, ese grupo que comentábamos entonces de empleo para darle una vuelta a todos estos temas. Y bueno, ahí está el instrumento, ahí está el diseño que os presentamos. Y simplemente por mencionar un poco, cuando nos toque, a ver qué nos va a tocar, bueno, qué cantidad podemos disponer para hacer inversiones, yo sí creo Iñaki que evidentemente hay ciertas inversiones que hay que hacer todos los años, pero que sí debería ser o sí creo que habrá que plantearse que tendrá que ser el año de realmente estudiar los proyectos, encauzar bien lo que cuando podamos un poco darle la vuelta a este bache porque lo principal y lo primordial va a ser tener que afrontar todas las pérdidas en todos los sentidos que va a acarrear esta situación y sí, yo creo que ahí tendremos que analizar realmente qué proyectos al final de futuro realizamos y luego la segunda parte también, bueno, pues tener también bien claro y analizar un poco la situación. Se está esperando al final, bueno, pues qué medidas están en cuanto a techo de gasto, a endeudamiento y además, pero bueno, claramente si nos colocamos yo creo que prácticamente todos los ayuntamientos en una posición de tener que recurrir a endeudarnos para poder realizar inversiones si es que la vamos a parar. luego hay otro otro tema que me preocupa que también pues cada vez se están oyendo más voces en esto también tampoco se puede asegurar mucho pero que este bichito pues es tan cabrón como otros y puede haber nuevos brotes en otoño entonces yo creo que hemos tenido que aprender ya alguna lección la previsión es importante en estos casos y yo creo que tendríamos que darle unas cuantas vueltas a dotarnos de algunos elementos que pudieran favorecer si llega a ese momento el tener disponibles algunas herramientas que puedan ayudar a hacerle frente en el aspecto preventivo igual más agilidad también a la hora de contar con un grupo de trabajo porque estas cosas cuando te pillan de sorpresa y cuando no te crees mucho porque parecía que el cuento del lobo con el zarza anterior pues claro se quedó ahí que no fue tanto parece que no va a ser tanto pero al final yo creo que tenemos que ser más ágiles a la hora de iniciar cualquier reflexión preventiva y mirar un poco reflexionar qué puede ocurrir en caso de que haya un rebrote en otoño mayor seguridad en algunos centros algunos EPIs disponibles que podamos tener disponibles o por lo menos los contactos esos contactos que lo que ha ocurrido es que al final entre buscar los contactos y encontrarlos ha perdido más tiempo que luego en conseguirlo que también ha estado difícil pero yo creo que tendríamos que hacer esas reflexiones tener un listado de contactos cercanos a ser posibles y si en el momento que llegue si llega vemos que hay que hacer algo pues tener esa rapidez de hecho imagínate ya que es viejo pero en el plan de emergencias ni se contempla una situación de estas no entonces en ningún sitio entonces pues bueno está claro que esto mismo que estamos haciendo ahora a la hora de trabajar a la hora de todo ya como ayuntamiento también pues nos ha pillado a todos con los tanto que se habla de la administración y tal pues bueno pues al final está claro que habrá que ponerse las pilas porque porque como decías tú no deja de ser una gripe estacional claro es que puede no sabemos todavía la gente no sabemos nada bueno pues puede mutar y puede ser hasta hombre se estaba esperando ya desde el 97 una nueva pandemia de gripe que yo creo que nos ha pillado otra de otro tipo entonces si se suma a la epidemia gripal anual que ya bueno tiene sus diferencias epidemiológicas en el gobierno que tiene bueno eso está parece que pero si se suma ya la cosa que parece como un poco más gorda y yo creo que tenemos que adoptar también desde los municipios por lo menos ese estar alerta en el tema de vigilancia de este tipo de cosas pero bueno ahí lo dejo Sí no me parece una reflexión correcta y comparto totalmente el problema es eso esas épis que nos ha tardado tanto en llegar porque ha habido tal problemática claro de hacer un recorrido de cero a cien metros en dos segundos es imposible entonces tienes que tener ese recorrido ¿cuál almacenamiento tienes que tener como municipio para tener ese tipo de medidas? No, no no me refiero a acumular no me refiero a acumular pero si por ejemplo puedes tener una relación de quienes están haciendo pantallas sabes quienes tienes en un momento determinado rápidamente puedes acceder a ello me refiero a ese tipo de cosas proveedores que tengas un listado con los que hayas hablado con los que hayas asegurado entre comillas cierta colaboración en caso de que ocurra lo que sea bueno ese tipo de cosas previas a cualquier crisis tenerlo un poco claro el problema de ese tipo de situaciones es que no es de un municipio sino que es tan general que todos necesitan todas esas medidas por eso te digo que bueno más que tener proveedores lo que habría que hacer sería tener algo almacenado algo como provisional porque si no cuando tú le llamas al proveedor ya tienes a todos los municipios llamándome al proveedor igual comunica durante no sé cuánto tiempo no es muy complicado es una situación muy complicada para gestionar pero sí si es la reflexión comparto y escribiendo ¿se ha ido alguien? ¿eh? ah no está ahí no le veía a Ana Ana perdón le nengo a la le nengo a vos que está ahorro con tu eba y si que está presa previa es que así así eran así eran explicatudestunen es de guboskatu ni jasoko de bosketa momentu horretan antes del debate del presupuesto o sea ehingo de guna da bosketa denok zaudeten adoz urgentzizko le nengo a la oye consideratzea urgentzizko diela le nengo bosketa hori zango eta gero ahorre contu en agero jasoko de intervence ya le nengo punto a eta bosketa los votos primero a favor de la consideración de urgencia del pleno convocado vai 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 vale eta guan aurre contuna aurre contuna al de poboskat vai vai denak baita baita vale al mellino le he visto levantar la mano si que es habrá dicho vai no te he visto levantar la mano vai vai ah no te vai no le oimos por el emila vale eta gero urrengo bi puntuak die aparte doaz baino lotuta daude azkenen da plantilla organikoan asierako onarpena baitare eta lampostun zerrendan asierako onarpena dik azkenen lotuta daude bat da esan dezan presión extendida eta bestea presión reducida baino bueno igual ezagita na azalten bate doen manai detun igual goze handaketa planteatzen dan es a ver documentua plantilla organika tal lampostuaren zerrenda bi puntu bezela onartzen dira egieda dala versió desverdiñe bi documentu desverdiñe mañaz kenean se perxona dauden udale xean lanean edo zel anpostu a dauden es una versión dos dos versiones diferentes de los recursos humanos del ayuntamiento certan bere extendida pues que la plantilla orgánica es más escueta porque los puestos que están vacantes que tienen dotación presupuestaria al igual que la RPT no puede haber puestos que no estén en la plantilla dotados presupuestariamente pero es verdad que la relación de puestos de trabajo da mucha más información de cada uno de los puestos la plantilla recoge por ejemplo administrativos si tenemos 13 recoge 13 administrativos cuantas están vacantes y cuantas cubiertas la administrativos se postula en Daudent administrativo de órganos colegiados administrativo de alcaldía y secretaría y aparecen los tres administrativos por departamentos y da mucha más información el perfil preceptivo que tiene ese puesto a qué escala y subescala pertenece cuál es la forma de provisión qué titulación exige la fecha preceptiva ya dicho y el complemento de destino y específico son dos documentos que es de una misma cosa pero dos versiones diferentes que la ley además obliga a que sean dos cosas diferentes y a que se aprueben las dos las diferencias más importantes tanto en la en la plantilla orgánica como en la relación de puestos de trabajo es que se amortiza el puesto de cometidos múltiples de servicios generales por la jubilación de la persona que lo ocupaba y como se decidió ese puesto que se amortiza se dotaba más había una dotación más del puesto de chopper peón ¿Vai? Chopper peón se es que vi dotación y lo se va a y lo veste al da que está importante va veste jubilación va tenga tic baita ere contabilidad e informática administrativa lanpostua diur da informática badegu eta aurrean ikusten da ya estruturako lanpostu bat izan beharko dola informática lanpostua aldaketa importantenak oie zie gero egokitu didela eskalak subeskalak redakzio aldetik gauzatxo batzuk moldatu egin diraz aurreko urtean edo oaindalari urte eusko jarlabitzak biartzen ditu gomendio batzuk obetzeko instrumento dokumentu oie eta gauza oie egin dira adibidez tituloak egokitu egindira oaindik izegiten izegiten zan aurreko lanpostuaren zarranda eta asko die oaindik udalet xekiten dutena licenciado o certificado de escolaridad o batxiller superior bueno hori egokitu eginda digidez los puestos que antes eran de FP1 o de graduado escolar oaindik edukación obligatoria oza edukación secundaria obligatoria gauza oie txukundu egindira maño no hay cambios importantes a efectos de más que os que he comentado amortización de la plaza de cometidos múltiples de servicios generales para convertirse en una dotación más de chofer peón y y plaza de administrativo de contabilidad informática que a raíz de la jubilación del titular que lo ocupaba ya se ha establecido pues que sea solo administrativo de contabilidad de Estaba bien. Pero esta bien, eso es lo que los pasamos en el balde de la sala. Pero con todo esto es la gente que se ve bien, ni al menos no se hagan por eso. No se hagan por eso. ¿Es un poco? ¿No? ¿No? Pero ¿es que no? No, es que no, es que no, si 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 no, si, ¿no? Por lo tanto, en este momento se agotó la realización de la realización. Procedural de ti, para que sea, guay dala, bai horre contuna, bai lan postuaren encerrada eta plantilla organikoa, bain baineko, on arpena, bai, que eso somete a exposición pública en caón, iragarki batialtzen da, eta, bueno, EP, jende horreko, EP hori jarriko da, baino, barakizue, hoyek suspendituta daudela. Noide Tesan, si ahora se manda el lunes que viene a Boletín y los 15 días hábiles para reclamaciones debería de ser ya, pues puede ser que hasta que no acabe el estado de alarma y nuevamente se reinicien los plazos, pues no pase esa fase exposición pública. En principio, el presupuesto no deviene definitivo hasta que pasa ese plazo sin reclamaciones o si presenta las mismas, el pleno acuerda un nuevo acuerdo plenario resolviendo las mismas. Bueno, en principio, el interventor es partidario que se aprueba, se empieza a ejecutar, aunque es una aprobación inicial, pero bueno, luego es una aprobación inicial. Por Bacarri, que esan, espero, dala, es de aquí, chico, dala, es de aquí, chico, iñaki, ahí sabrás seguramente igual tú más que yo. Le voy a llamar a Pedro ahora. Le voy a llamarle, pero ya aquí se espera, bueno, así nos dijeron los de Trujillo, que también han aprobado el estado de alarma. Si han aprobado los de Trujillo. Que sí se esperaba que en ese sentido hubiese una nota aclaratoria más, otra publicación en el BOE, un poco... ¿De qué hablas? ¿Notas? Eso no sería una nota, pero otra aclaración del famoso decreto y del decreto ley diciendo que los plazos, por ejemplo, para temas de presupuestos y demás, que en principio cuentan. Pero hasta hoy no lo hemos visto. No sé si llegará o no llegará, pero... Ya le llamo, ya le llamo. Haz las gestiones, por favor. Bueno, esto es una cosita. Nos preocupa, como nos ha venido preocupando esta anterior legislatura, el número de vacantes de interinidad que hay. Entonces, bueno, pues como tenemos muy claro que el espíritu, por lo menos del equipo de gobierno, que nosotros apoyamos en este momento con la aprobación de esta plantilla, es que esto no ocurra. Que esto se vaya ya lo más urgentemente posible modificando y que tengamos a lo máximo posible una plantilla lo más fija o lo más estable posible. Pues bueno, pues eso. Vamos a dar nuestro voto favorable, como no, pues otra forma. Gracias. Gracias. Vale. Vale. Es que ricasco de ney, eta, bueno, así ganen es usted, año, hondo, hongo tanik. O sea que, a razzo, chiqui, creo que díxugulako, año, bueno, digu usted, a bonatugaitez, que la guaita billera virtual, a la ueta, en bendicado, ¿eh? Hola, dale, chiqui. Hola, guxuma. Ha sido una... Ah, no, no, habla, habla. No digo que el zoom lo utilizamos mucho prácticamente todos los días y luego, claro, a los 40 minutos tenemos que volver a activarnos porque dos, tres veces porque no sé... Pero bueno, hago veda. A ver, para mí ha sido una grata experiencia, pero hay algunos que salen demasiado pálidos. Yo creo que habría que tener un servicio, aparte de traducción, un servicio de maquillaje previo. Pero bueno, ahí lo dejo también, ¿eh? Llámala a Pedro también para eso. Hay cosas que no las hará la peda. Sí, se va a tener problemas de medidas, guapo. Ya estamos, joder. Ya estamos. Bueno, pues ha sido un placer. Ya, perdón. Adiós. 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 Saindú. Saindú, Saindú, enaguay. La verdad es bien. Bueno.